A de Sabato en primera instancia, después que haya perdido la pelota en ataque. El centro es de Hong, la corrida hacia el punto penal es de Amaya, le gana Junque, cabecea de frente al arco con justicia y con estudiantes todavía sin haber entrado en partido. Pacífico da la sorpresa y le gana 1 a 0. Y es el primero de Amaya y se festejó, no lo podían creer en el banco de Pacífico. Con este tiro libre de Méndez, Andújar el rebote, gol, 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 gol. ...de estudiantes de La Plata, esta joya de Méndez que le pica con clase, que lo revuelca Andújar, una pifia y Hong, el tanque Hong, lo marcamos de entrada, mucha potencia, venía llevándose jugadores de estudiantes a la rastra en jugadas anteriores y acá tuvo el olfato goleador después de la tapada de Andújar, después del remate de Méndez. El equipo de Mendoza se pone 2 a 0 y para estudiantes se transforma en una pesadilla. Y Hong es uno de los pocos profesionales que tiene este equipo, recordemos, mucho de amateur, venía a darle la clasificación, el tanque, el que hizo... ...el partido, como bien dice Esteban, después la historia podrá cambiar o no. Pero están jugando frente al equipo de Primera División, lo han sorprendido, lo han hecho dos goles y quedó muy sentido recién al Férez, le fueron con todo al Férez. Pero Dubarbier terminó golpeándolo en la cara, rechazó sobre el rostro, primero por pifiarle a la pelota y segundo, en la intención de corregirle, termina pegando. Duelo de laterales, ves, Dubarbier erra primero. No, es una patada tremenda. Yo te digo que si por una jugada así es expulsado Dubarbier, está bien. Está sangrando, terrible el golpe que ha recibido el lateral derecho de Pacífico. Debió haber sido expulsado Dubarbier. Sí, tiene sangre por todos lados. Claro, porque tiene sangre, si no, como fue a un estado, Dubarbier podría continuar, pero es porque tiene sangre que lo retiró. Otra, Rodríguez, este Rodríguez, el regó para Juanotti, lo que quiere el descuento, ¡Tero! Estudiantes 1, Pacífico 2. Y este partido emocionante nos sigue regalando situaciones inesperadas. El tiro libre era para Sport Club Pacífico, el rebote casi le permite al tercero en la contra el colombiano, pica como 9, la jugada tiene una buena conducción, Estití Rodríguez de Zurda el que da el último pase, y el colombiano controla con la derecha. El centro que viene rápido, atención, el toque viene por lo bajo, es el tercero. Cero estudiantes por Montiveros, tras este córner después del rechazo, apareció Montiveros, y la historia está 3 a 1. La siesta de estudiantes sigue, más allá de los 15 minutos de descanso, más allá de los cambios en defensa, Montiveros define a... El centro que va llegando para el costado, para que busque Toledo, ¡Rodríguez! ¡Gol! Desde La Plata en el partido, lo dijimos hace un rato, y lo ratificamos. De esta mala salida, un nuevo centro por la derecha, van muchísimos en este segundo tiempo, el anticipo de Estití Rodríguez es fenomenal. Con la derecha, para ponerlo al lado del palo, no llegó al final.